Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted que haría. Hace poco escuchábamos en las noticias como un policía, en medio de lágrimas, se negó a realizar un desalojo en Cali y procedió a entregar su pistola y su radio, haciendo caso omiso a la orden de su superior. Recordemos esta nota. Mira, metiendo máquinas, hermano, a dañarle las viviendas a esa gente desamparada. Durante un desalojo que realizaba la policía de Cali en el sector de Pance, en el sur de la capital del Valle, un patrullero se negó, en medio de lágrimas, a continuar con el operativo, señalando que no era justo en medio de la cuarentena. El uniformado entregó su pistola y el radio y se iba a quitar el uniforme, pero un mando no se lo permitió. El patrullero manifestó que es una situación injusta por las condiciones que se viven en el país, a causa de la pandemia. Y añadió que no se estaban respetando los derechos humanos a las personas que estaban siendo desalojadas. Me están dando la orden de sacar a una señora. No lo hice. Es algo injusto lo que está pasando en estos momentos. Indicó. Estas son las opiniones de nuestros ciudadanos, a quienes les preguntamos, ¿qué haría usted como comandante frente a este policía que no acató la orden impartida? Veamos. Una de las situaciones más importantes que tiene la milicia reza. Aquí la principal hazaña es obedecer y el modo como ha de ser es ni pedir ni precusar. Yo, como comandante de ese policía, que bien es un ser humano, que tiene sentimientos, que se vio muy afectado por el tema de salud, le obligo a que cumpla la orden, porque es una orden clara, directa y además que está reglamentada. Es una orden que no tenga sentido. Entonces, está bien que tenga sus sentimientos, pero la principal hazaña, lo que más debe hacer el policía, es cumplir con las órdenes. Y en este sentido, él incumplió una orden. Entonces, para mí, lo que debe hacer es cumplir la orden. Lo que acabamos de escuchar son opiniones de los ciudadanos que desconocen las normativas legales y jurídicas que operan en este tipo de casos. Pero escuchemos qué dice nuestro experto invitado el día de hoy. Para la resolución de este caso concreto, es necesario tener en cuenta dos elementos. Primero, la realidad social. Y segundo, la respuesta que el derecho debe dar frente a esa realidad social. Cuando hablamos de realidad social, encontramos dos aspectos fundamentales. Primero, que estamos en un periodo bastante complejo, que exige por parte del Estado el fortalecimiento de las garantías individuales representadas en derechos fundamentales. En segundo lugar, el agente de policía lo que hace no es oponerse a una orden de una autoridad competente, sino advertir que las consecuencias en el cumplimiento de esa orden en ese momento específico puede generar un daño mayor. Primero, en otros términos, lo que es necesario es determinar que la gente no está desobedeciendo, desacatando una orden de una autoridad, sino que está evaluando las circunstancias en las cuales se va a dar cumplimiento a esa orden de la autoridad competente. ¿Qué respuesta va a dar el derecho frente a esta situación? Pues básicamente vamos a compartir algunos elementos. Primero, la Constitución Política y los tratados internacionales que hacen referencia a la protección de los derechos humanos, claramente ordena a los Estados que en el cumplimiento de sus funciones deben ser celosos en el respeto y protección eficaz de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Concretamente, el artículo 218 de la Constitución Política le ordena a la Institución Policía Nacional que todas sus actuaciones deben estar dirigidas a la consecución de la paz social. Para los expertos, este caso genera elementos importantes en dos niveles. Primero, para evaluar la mejor manera en la que se debe desarrollar la función pública. Segundo, situaciones que permiten fortalecer las herramientas que requiere una sociedad para el desarrollo del control social frente a la actividad del Estado. Si bien muchos ciudadanos consideran que los policías de Colombia, en el cumplimiento del deber, están obligados a obedecer una orden de un superior, los expertos señalan que en este caso en particular, el agente de policía está respetando los derechos fundamentales de estas familias, lo que es coherente con la Constitución Política de Colombia, expresando que existen otros medios para proteger el interés general representado en los bienes públicos. Recuerde no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar para poder entender las decisiones que toman los profesionales ante ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.